hola buenas a todos vamos a continuar con x com y me he dado cuenta cuánto cuesta comprar las pistolas las pistolas lanzar a ver cuánto cuestan 100 mierda vale sabía que algo algo fallaba cuesta 100 cada pistola me van a pagar 800 por 4 me faltan por crear 2 me parece voy a repasar un momento mi lista de soldados vi tiene una pistola de plasma la otra camper tiene otra se puede ver ahí ya no hace falta que me metiera necesito dos más mínimo pero creo que en el almacén decía que teníamos una no vale miento porque no la tenía equipada vi o alguien en el momento de mirar esto por primera vez hace falta desarrollar 2 hace falta 200 créditos tenemos que vender cosas en el mercado gris hasta tener 200 créditos y que se desarrolle el taller que faltan 6 días lo mire antes de ponerme a grabar faltan 6 cosas dañadas me gustan las cosas dañadas esto es bueno podéis reventar la próxima vez os mando a tirar cohetes a diestro y siniestro no porque las cosas que cojo que no están dañadas también son buenas pero bien vale cursos para ir a perder el tiempo el jefe central te callas o te parto la boca básicamente bien ahora ese dinero que ha salido de la nada me viene perfecto ya no hace falta que venda nada que sí que me merezca la pena que sí que pero aunque sí que puedo utilizar de recursos para conseguir esas cosas que quiero o sea que todo bien no o que tentador creo que tengo el dinero para sí la cosa de vender era para conseguir la ventaja de que la gente no se muriera un momento un momento informe del consejo en cuatro días informe del consejo es igual a dinero o sea que ese dinero lo voy a tener de todas formas voy a comprar la ventaja ya madre mía que dislesia de botones más grande voy a creo que estaba 275 voy a vender un par de gilipolleces que no sirvan para nada tengo 63 fragmentos de arma con esto ya podía investigar los fusiles de asalto no debo vender esto bajo ningún concepto un ordenador de a bordo he conseguido dos tengo medio me sobran no es valioso que puedo vender cadáveres de mutón los mutones no van a faltar para vender un par de cadáveres de mutón no pasa nada y algo de esto que se llama balatero no quiero vender el erio porque parece que tienes mucho y luego te faltan cadáveres de flotador por ejemplo voy a vender un cadáveres de flotador si no así está bien suficiente vamos a investigar no te mueras por favor porque es que esto es lo que más voy a necesitar porque si algo malo ha pasado es que la gente ha decidido bueno pues hasta aquí hemos llegado me han quitado me han matado y no pienso que dar en modo me puede resucitar me han matado para siempre no te voy a dar ninguna oportunidad y como estamos en nombre de hierro es no no puedo cargar la partida ni recuperar ese personaje de ninguna de las maneras lo cual es una guarrada cuando le coges cariño a alguien y ahora mismo los que tengo tengo bastante confianza con ellos como para que no quiera que se mueran ahora el resto de cosas son más optativas nuevo colega no creo que ya que vayamos a necesitar tenemos más o menos de reserva de todo salvo de asalto si nos matan algún asalto aún estaríamos jodidos para conseguir un nuevo asalto si no compramos lo de nuevo colega tendríamos que entrenar recluta si compramos lo nuevo colega podemos solicitar unos cuantos unos cuantos soldados y el que venga pues alguno se hará asalto en cuanto venga porque ya se han soldado pero por ahora no como tenemos al coche de repuesto mandaremos al coche en su lugar y ya conseguiremos dinero para conseguir un nuevo colega recuperación rápida puede sernos útil porque aunque la gente no muera puede que sí que reciba heridas así que como es más barato lo intentaré desarrollar cuando tenga dinero cuando me llegue el próximo mes ya lo desarrollo vamos a buscar actividad con un poco suerte no vendrá nadie bien esto seguimiento ni velocidad esto son cosas que casi nunca utilizo algún día las utilizaré vamos a ver el erio fragmentos de armas creo que podemos investigarlo sin riesgo esta vez no sólo quedan tres días lo investigamos a mí porque sólo quedan tres días pensaba que tardaba más en investigar el fusil de plasma bueno que más la barra estaba ya como un poco llena a lo mejor es por tener muchos ingenios muchos científicos o es porque ya lo intentamos investigar en alguna ocasión no puede ser porque no tenía suficientes fragmentos de armas no tiene sentido vale que más falta algo más yo creo que no yo creo que yo creo que lo llevo todo al día cuánto le falta por cierto por construirse al taller seis días todavía supongo que hasta el informe del consejo no pasará nada más salvo que vengan otra vez los alienígenas que no van a venir bien si vale se me escaparon dos ovnis ya lo sé y me jodieron un satélite ya lo sé no tengo excusa pasó no tengo lo necesito investigar las naves me tengo que poner ya con los ovnis o sea con con las naves de los firestorm que se llaman dios qué pedazo de recompensa mensual para el siguiente mes creo que es sí luego si eso a no nunca recuerdo qué significa lo de lo de recompensa mensual o sea el total ganado o alguna belleza así vale control de misión no control de misión qué mierda estoy diciendo comprar cosas muchas cosas esta mañana han llegado los nuevos ingenieros comandantes siempre se agradece contar con más ayuda hay mierda por pasar el mes me han dado también mando también más ingeniero bueno pues ahora me dan a sobrar ingenieros nunca están de más tengo que desarrollar los firestorm de una vez y creo que necesito todavía un ingeniero más o algo así para le dado a los aviones me habéis visto que el icono del ratón se ponía encima los aviones verdad no estoy loco puedo empezar a construirlos esto va a estar muy bien mira los ordenadores de a bordo ni ya para lo que sirven no menos mal que no se ha gastado bueno dos pistolas de plasma me vas a fabricar marchando incluso vamos a ver si desarrollo pistolas de plasma de menos así desarrollo las justas luego no voy a tener para bien y para la otra camper puede desarrollar 4 puedo luego me van a dar la recompensa así que no pasa nada espero que no pase nada porque también no solamente cuesta dinero cuestan más cosas bueno 800 mucho dinero para mí gracias bien vale espero no haber desarrollado de más desarrollado 4 o sea que las dos que tenía ya están deben seguir equipadas vale ahora tengo mil de pasta esto ya empieza a gustarme más ahora ya puedo ver qué puedo comprar sobre todo firestorms bien tengo algún hueco de satélite más dejarme engolismear un momento huecos de satélite huecos de satélite quita quita la financiación no no puedo ver ahí me debería poner a no lanzar satélite coño estoy empanado tendría que pensar en desarrollar más satélites más satélites y más más esto de satélites voy a ver qué puedo construir digamos que quiero construir aquí cosas por cierto puedo construir el enlace de hiper onda puedo avanzar con la historia es tentador no te voy a decir que no continuar con la historia es tentador y los laboratorios sí puedo hacerlos también creo que voy a hacer voy a hacer los laboratorios sí sí que debería desarrollarlos antes que otra cosa puto necio de satélite porque nunca puedo que estaba buscando esto 20 por un ingeniero tengo creo que tengo 23 no obtenía 22 ingenieros en cuanto se desarrolle el taller podría desarrollar esto cuesta bastante dinero pero puedo lanzar un hueco de satélite un hueco de satélite creo que son tres más o algo así los que podría hacer no cuatro satélites más uno extra de más por estar enlazado con otro con otro transmisor de satélite eso el mes que viene es bastante dinero voy a construir un ascensor y luego construir el necio de satélite ahí ahora los laboratorios sí me están tentando mucho porque puedo empezar a hacer que mis soldados empiecen a ver quién tiene poderes psíquicos y cuáles no voy a desarrollar esto también no sé no sé por qué no luego voy a ir falto de dinero como siempre pero si construyo el necio de satélites me voy a llevar el mes que viene y desarrollo los satélites necesarios me voy a empezar a llevar el mes que viene bastante dinero contando con que lo desarrolle todo este mes espero que sí ahora voy a excavar aquí por tener hueco aquí al lado de la fundición podría desarrollar alguna cosa enlace de hiperonda también lo tengo que desarrollar pero más tarde en los laboratorios sí no pone que sea obligatorio pero es obligatorio básicamente es obligatorio nosotros lo dicen pero es obligatorio y teóricamente hay que hacerlo después del enlace de hiperonda pero como ya sé lo que viene voy a hacerlos ahora por ahora aquí en la fundición yo creo que podría hacer enlace de hiperonda pero esto va a continuar con la historia me va a dar una misión difícil por hacer y por ahora quiero ver qué puedo hacer con este dinero antes de fundírmelo todo en gilipolleces que luego a lo mejor me van a joder para continuar con la historia es mejor luego fundición bien que podemos hacer lanzar con mejorado esto es lo que llevo queriendo hace bastante tiempo luego ya verás como me faltan restos de drone o fragmentos de arma o gilipolleces para todo pero por ahora está bien granos alienígenas no pienso desarrollar porque no gasto granadas no gasto granadas así que es dinero que voy a gastar para nada contención de bits no satélites encubiertos no te creas que no me vendría mal porque antes me derribaron un satélite y eso me jodió porque el satélite ahí que pierdo es dinero que pierdo así que a la larga me viene bien 150 de cuesta pues oye podría ser más barato pero venga y esto tarda tiempo en desarrollarse no es inmediato los ingenieros machos me traen de cabeza podría empezar a desarrollar armaduras voladoras los asaltos me encanta llevarlos con armaduras voladoras mola un huevo van por ahí así y aterrizan al enemigo la pum escopetazo toma por culo son geniales mandar a la gente a volar por los aires pensarías que un camper se aprovecharía de eso por estar en altura y tener la ventaja de estar en altura pero no cuenta para los camperos es una putada así que uso los asaltos con armadura arcángel a los pesados con titán y a los camper con con la de poder engancharse con la fantasma porque bueno depende pero probablemente lo haga así esta vez alguna otra cosa podría desarrollar creo que no necesito nada más por ahora me sobra dinero es una sensación nueva pero me la voy a guardar espérate un momento me sobra dinero o no he desarrollado todavía los firestorm no he desarrollado todavía los firestorm bien ¿por qué no he desarrollado todavía los firestorm? si se puede saber ¿cuántos puedo? ¿cuántos me puedes poner? dos pues dos pero los firestorm ya pero ya y los voy a mandar uno a América por lo menos porque en América están mosqueados de que no les cuido bien entonces un firestorm se va a ir para allá obligatoriamente pero vale 154 aún hasta no tengo 10 para pasar el mes lo cual está bien ahora ya no me importaría que vinieran a invadirme todo lo que quieran los alienígenas si quieren dejarme desarrollar la armadura fantasma tampoco me voy a quejar vale voy a leer las cosas antes de darle canal de plasma fusil de plasma ah no este es una especie de fusil hemos desarrollado el fusil de plasma ligero este es como el fusil pesado es más fuerte me parece no sé qué diferencia hay porque no es una escopeta es un fusil pero no lo sé no sé qué pasa con ese fusil porque hay dos fusiles distintos de plasma vale vamos a seguir buscando actividad ya vendrán ellos sabrán lo que hacen o si no esta mañana han llegado los nuevos ingenieros comandante siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo ya tengo 27 ingenieros no sé por qué me he metido ahí ¿qué puedo hacer con 27 ingenieros? espero que muchas cositas aquí efectivamente no en el construir y comprar artículos ¿no? podría empezar a hacer armaduras ahora me faltan aleaciones ¿ves? siempre falta de algo tenía 800 millones de aleaciones pero en cuanto me he puesto a desarrollar cosas han volado mira que me piden 33 para una armadura titán o sea que las aleaciones vuelan podría desarrollar cosas de estas para mis naves mientras no tenga los bis ¿cuánto cuestan? cada vez de flotador resto de ciberdisco va a desarrollar una de cada por lo menos para el siguiente ovni que venga por lo menos poderle dar un poco por culo nos daría que el ratón funcionara la primera o sea es una una cosa que me gustaría vale el siguiente ovni que venga por lo menos darle un poco por culo si viene un ovni tengo que equipar tengo que equipar el cañón que he desarrollado a alguno de los de las naves pero me parece que no se desarrolla de inmediato a ver cuando seleccione un determinado avión en el hangar podrá modificar su armamento actual de acuerdo con nuestras necesidades déjame ver no puedo ver aquí donde está el que raro a lo mejor tardan en desarrollarse a ver tú ah no si está reparándose bueno supongamos que va a América el el siguiente cuervo el siguiente ovni le le bombardeamos con la otra arma y todas las ventajas que tenemos vale bien me gusta que desarrollas cosas me han dado un descuento del taller de 3 dólares porque ah por la ventaja de tener más talleres me daban descuentos pensaba que te los descontaban y ya está no que te lo ponían aquí vale un momento voy a tener que ir a excavar vamos a excavar por aquí que es donde quiero poner luego mi siguiente transmisión de satélite y voy a empezar a hacer hueco por ahora me cuesta dinero 50 bueno ahora ya me falta el dinero otra vez ya tengo 15 pero creo que de verdad he construido todo lo que necesitaba por ahora ¿qué me pides? ¿será verdad que me vas a hacer reventar otro OVNI más nada más que para darte un ordenador más he gastado mis ordenadores construyendo Firestorm y luego necesitaré 161 no es una gran no es una gran recompensa voy a necesitar esos ordenadores de a bordo para para construir otro Firestorm más así que no lo siento pero no están desarrollando aquí todo el mundo todo me parece muy bien no no creas que no pero pero bueno mientras se pueda ahora ¿a dónde me mandas? nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones en el hologlobo se indican las ubicaciones en India que antes pasamos de ellos o en dos sitios donde tienen menos pánico vamos a India esta vez tenemos que ir para allá vamos es obligatorio creo que llevamos llevamos al equipo que hay que llevar tienen todo lo que hay que llevar no voy a parar el vídeo para cambiarlo y nada vamos vamos ya vamos a la pelea creo que no hay nada que cambiar esto es todo lo que hay el equipo no resultó herido nadie están perfectos están fresquísimos recién caídos del árbol vamos a por ellos no me lo puedo creer que está pasando contacto visual con el lugar de la misión bajando vamos para allá la zona de actuación de esta misión será la India hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles uuuh cuál es esta partida era ah no pensaba que era la de la gasolinera pero no es otra distinta es que se parecen bastante jefe central Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción Strike 1 espera permiso para desplegarse recibido Big Sky Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles tengan cuidado ahí fuera a soldados ¿hacia qué lado se supone que debo avanzar? vale ahí está el límite del mapa no lo veía vale 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 o sea tengo que avanzar para adelante mayormente por aquí puede que también haya algo pero mayormente para adelante no tengo robot que mandará a lo suicida con muchas cosas que pueden explotar aquí muevo el primero tú tienes mucha vida así que tú vas a ir adelante y esta salto también tiene un huevo de vida por la ventaja que le dieron que no conocía y está bastante bien ¿dónde mandó? mira ahí no llegas a la cobertura sea posible tu padre vamos a movernos primero una vez nada más y luego ya vemos no hay nadie todavía con tanto coche que hay por ahí adelante no creo que salga nadie ponte por aquí quería haberlo puesto en guardia no sé por qué he pensado que podía moverlo dos veces y ponerlo en guardia tengo a las dos francotiradoras listas o sea que tal vez pueda moverme aquí por aquí tengo algo son dos estos no dos hombres delgados no me importan mucho pero sí si se mueven a otras zonas donde haya otra gente que sí que me pueda disparar pues ya es peor pero dos hombres delgados por ahora no me preocupan vamos a tomar posiciones ahora que sabemos por dónde nos vienen tú tienes una ventaja muy bonita que si se acercan a menos de cuatro dispararles pero ahí puedes ver cosas que no debas ver así que otro día joder que no poder meterme en ninguna cobertura de verdad vamos a quedarnos por aquí y por ahora con toda la vida que tiene también la podría haber mandado un poco más para adelante tú no a ver ahí vi ves a alguien tú ya tienes mucho rango déjale a tus compañeros jugar un poco tú no lo ves bueno yo quería haberte dejado matar a alguien tú eres la que no has querido que lo sepas puede ser la diferencia vamos a dejar la guardia con la pistolita no quiero pillarme los dedos y tú bueno ya que puedes pues disparale a lo que veas oye tú sabrás aunque yo desde ahí no lo veo o sea te acabas de inventar el ángulo en el que dispararle porque ahí no se veía nada están reculando tienen fe bueno vamos a ver dónde está mi asalto con mucha vida tú oh puedo moverme aquí sin gastar dos turnos si mantengo pulsado creo que era no recuerdo cómo he mostrado el minimapa ese creo que si muevo hacia el objetivo y mantengo a ver me voy a mover hasta aquí si lo mantengo pulsado muestra el área al que se puede mover vaya ha visto al alien ese y no tiene rango para dispararle tú puedes no pero a lo mejor en el siguiente turno puedes o si no otra idea que no es mala es venirme no es mala ahora en cuanto vea lo que voy a ver a lo mejor sí que es mala idea dónde están los alienígenas no hay nadie cerca usualmente vista elevada ves más gente solamente ves a ese pues oye llévatelo para ti solo entero eso sería si le hubieras disparado bien claro si no pues me vas a cambiar un poco la estrategia vamos a ver quién tenemos por ahí disponible nadie lo ve nadie lo ve mala cosa vamos a ir avanzando con este qué puedo hacer voy a recibir probablemente un impacto o veneno de este tío o bien alguno de mis asaltos o bien la apoyo pero no voy a poder hacer nada para evitarlo y si me embalo mucho puedo descubrir a otra gente y que sea peor vamos a ir avanzando poco a poco y cubrirle ah tú sí que lo ves pero me he puesto a distancia de correr y estos ya las cambers no van a poder disparar vamos a avanzar poco a poco vosotras que no me quiero con la pistola no va a llegar ni en un millón de años no te voy a dejar en guardia ya que está y tú vas a avanzar hacia dónde aquí a ver qué decide hacer si lanza veneno puede disparar puede darle a dos alas puta madre bueno es la médica es la pollo puede curarse a sí misma no vi ya sé que te gusta mucho matar gente pero tienes que dejar alrededor de tus compañeros también matar a veces tienen que matar a alguien tú eres camper tú sí que la ves venga ahí disparale a muerte a ver si esta vez le das a través del cristal buen trabajo ahora estamos en la incómoda situación de no sé por dónde pueden venir a coger primero al apoyo si esto quiere ven aquí cúrate ¿dónde? ah joder no sé reconocer los iconos cúrate porque te ha dejado bastante jodido 6 de vida he curado ¿cuánto era el botiquín mejorado? pensaba que era 5 de vida pero debe ser 6 o 7 debe ser bastante más está bien tú uh ese coche va a explotar iba a utilizarlo como cobertura pero me lo voy a pensar mejor vamos a dar una vuelta por lo que es aquí atrás ¿os parece? o por arriba lo que veas a lo mejor así ve a alguien no ha visto a nadie todavía ni yendo todo descarado tiene que haber alguien en el otro lado tiene que haber alguien más lo que es por esta zona de aquí porque como siga avanzando me voy a salir del mapa míralo ahí está el final no hay mucho más sitio para ver alienígenas esperaba que hubiera bastantes más al principio vi vamos a hacer una no, no, no vi no vamos a hacer nada de eso vamos a quedarnos aquí y si ves a alguien reculas y como no ves a nadie estoy tentado de venir aquí pero no va a ser la mejor idea del mundo porque aquí a lo mejor sé que tiene mejor visibilidad pero el fin del mapa está por aquí atrás o sea que no, no veo a nadie bien bien, bien, bien tú eres la otra camper ahora lo que quería haber hecho es ir a esta otra tú ya te has movido vale el próximo turno vamos a buscar gente ¿y cómo lo vamos a buscar? subiéndonos a las alturas ¿y qué pasa con los alienígenas que no quieren venir hoy? ¿les he hecho algo malo? ¡pum! los alienígenas siguen sin venir de todas formas y ya me empieza a molestar creo que me están haciendo el vacío y eso no me gusta ¿de verdad? ¿qué pasa aquí? que empiezo a tirar misiles como un subnormal hasta que aparezcan oye ya no pasa nada mira ese camión de ahí no me gusta voy a suponer que haya alienígenas ahí no, deja de desbloquearme voy a empezar a disparar misiles así a distro y sinistro porque sí no tengo nada mejor que hacer a ver si aparecen si hay alguien ahí que muera por gilipollas por no haber venido antes subnormales eso os pasa por no venir cuando os digo que vengáis ¿qué es esto? ¿jauja? yo no me quedaría muy al lado de ese vehículo sí, bueno eso ha sido tu compañero el ruso que tiene poca paciencia pero no se lo tengas en cuenta vamos a ir yendo para allá ahora que sabemos dónde están tú eres asalto ¿dónde podemos dejarlos? este coche ya ha explotado ya no me preocupa que re explote ese veneno es malo para la salud y vi aunque no ves a nadie ahora hazme caso quédate en guardia por si acaso que van a querer vengarse del saludo del recibimiento que le hemos hecho o tal vez no ¿por qué no? ah, ahí vienen ¿ves? ¿por qué estás con la pistola? ¿por qué se me olvida que estoy con la pistola? ¿de verdad es que abusas de una manera que no es normal, vi? córtate un poco que lo has matado con una pistola desde tu pueblo pero por dios ¿qué ha sido eso? te estás te estás te estás te estás propasando un poco tú, ¿no? en tus labores pero es eficiente y todo eso pero eso es aprovecharse ya de la situación ¿qué ha sido eso? ¿cómo demonios lo has matado con una pistola? aún nos queda otro por ahí el escáner ¿hasta dónde lo puedes lanzar? tenemos que practicar mejor ese lanzamiento ¿eh? pero bueno ponte en esta cobertura y me lanzas el escáner que quiero saber dónde están no va a ser el mejor escáner de la historia pero en este turno tampoco podríamos hacer nada más o sea que algo es algo ahí están ¿ves qué bien? ahora tu compañera la cual espero no haber movido ni disparado con ella vale, bien esta vez ¿para qué he hecho? ¿cuándo he movido? ¿cuándo? ¿cuándo he disparado con esta? ¿cuándo la he movido? ¿cuándo? ¿qué cojones? y esta no la moví ¿qué está pasando? eh, vale pues no pasa nada ya me apaño yo con lo que sea quédate en guardia por si vienen y los asaltos están a una distancia de casi podría meterme y joderles la vida pero no suficiente ah, mira es verdad que les quité 4 de vida oye ¿qué hay ahí? eso es tan corvado cual mutón ¿verdad? eso es tan corvado cual mutón son mutones ah, o sea que hay más bien yo no yo no me opongo ni nada parecido pero cambia cambia lo que quería salirles ya por detrás y es un poco precipitado esta vez vamos a quedarnos por aquí por donde si quieren venir a por nosotros tienen que meterse por los pasillos donde las escopetas son más efectivas digamos sí lo has visto a través del camión pero no pasa nada no te lo tendré en cuenta ah te dejé en guardia ¿por qué te dejé en guardia? ala que falta de respeto por amor de dios de verdad que el placer de la caza se está empezando a perder cuando las campers lo matan todo de un toque tú te vas a quedar aquí más o menos es un buen sitio y el ruso está desfasando ya un poco ¿qué haces? ahí subió al camión todavía pueden estar matando las cosas un poco más a ras del suelo voy a ver si de verdad se meten se meten conmigo aquí en esta zona general de ahí y les podemos destrozar a ver si cuela creo que están huyendo despavoridos de la camper les da miedo ah mira ese no ese es más valiente aunque ¿qué está haciendo? oh vale le ha dado ventaja a su amiguito no le va a servir de mucho cobertura completa por favor gracias bueno no lo vi otro día ya tienes máximo nivel por ahora no vas a ganar nada matándolos salvo el placer de destruir a tus enemigos tenemos a dos aquí y uno que ha huido hacia atrás despavorido podríamos fliparnos como locos y subir aquí al asalto no sé muy bien para qué el otro estaba casi a punto de ser capturado llegué a mejorar el lanzarcos no este rango sería mayor mejorar el lanzarcos va a tardar algún tiempo qué lástima podría capturarlos como si fueran gratis bueno de qué manera podríamos bajarles la vida a esta gente para ser capturada con esto va a ser posible si le acertamos bien bien no está mal no está nada mal ¿por qué se ha enfurecido ahora? oye ¿qué pasa contigo? ah lo de sanguinario creo que era no recuerdo exactamente muy bien que hacía pero oye quieren querer capturar a un alienígena tú quieto rango correr y disparar de este hombre va a llegar hasta aquí o sea que sí que puedo hacerlo vale no tiene doble toque putada tenemos a B por si todo sale mal vale vamos a empezar a capturar gente oye tú ah no veía tu área de correr bueno vamos a ignorar que nos están vigilando la espalda otro alienígena y vamos a capturar a este el tonto el culo ese cobarde que se ha ido para atrás y vamos a anda sí que tenemos doble toque bueno se llama se llama de otra forma pero yo lo llamo así básicamente no me puedo acordar de cómo se llamaba de verdad no vamos a ponernos en ninguna cobertura lo cual va a ser arriesgado pero después de hacer esto no va a ser tan arriesgado hola payum lo ha matado el primero lo ha matado el primer escopetazo que falta de respeto por favor que vamos a hacer anda mira ha fallado oh 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 va a explotar ay es verdad esto es lo que se llama doble toque venga segundo intento nena no quiero que me explote el coche con toda mi gente al lado en el siguiente turno por tu culpa gracias B mierda no es el último enemigo que faltaba falta alguien más ¿quién falta? ¿por qué? falta alguien más tú vamos a ver investigame a ver ruso que ven tus ojos de ruso ponte ahí arriba y dime quién falta ese coche va a explotar en el siguiente turno y no va a ser agradable oh no el siguiente oh no la nueva unidad eso no vale eso no ha valido tengo a una más que no va a poder hacer nada este turno fuera de cobertura y fuera de todo y ponte en guardia esto no va a ir tan bien como esperaba que cojones oh oh está explotando tarda mucho en explotar ese camión con un poco de suerte tardará más en explotar este porque no va a venir bien que explote ese coche no te flipes está buscando a mi ruso lo está buscando sin lugar a dudas lo está esperando oh oh estás corriendo tú ya mucho te estás acercando ya no es agradable ya sé cómo se creó un container su puta madre eso no vale eso es mucho daño tú no tenías una ventaja de que reducías el daño en dos te iban a hacer un doce de daño por la cara no ha explotado el camión bien pero a la vez mal ruso vale este tío es una especie de mutón que va a hostias pero qué ventaja tiene que cada vez que le disparas se acerca hacia ti literalmente cada vez que le disparas y eso no es bueno y tiene 20 de vida vale con el ruso no le vamos a disparar ahora porque se nos va no me voy a poder mover se va a quedar directamente para poder matarlo en el siguiente turno con el ruso podríamos subir como un valiente o disparar a otro tío y bajar a ese dime que puedes bien dispararle a ese de ahí arriba vamos a empezar a bajar tú baja no ahí al lado del ruso estás mal intimidar oh no me han disparado voy a hacerme el duro delante suyo acércate acércate a por él acércate ahí ahí baja baja ahí estás mejor que arriba y al ruso de todas formas lo voy a tener que sacar de ahí porque los mutones aún así saben disparar y no pienso cometer el fallo y disparar con la pistola esta vez disparo en la cabeza a través de 10.000 yerrajos vamos para allá sigamos sacándolo bueno mi intención era sacarlo 13 de crítico bien vale necesito un medicastro urgente porque aunque tenga lo de cuanto más rango tiene la gente menos se muere no me fío ¿dónde está mi médico? mi médico era la que estaba por aquí atrás en algún sitio está un poco lejos tú nena te voy a tener que moverte de sitio pero podría despedirme de ellos tirándoles un misil pero va a ser que hoy no podría haber bueno también yo también estoy razonando tarde a sus aliens se les puede capturar iba a decir uy podía haberlo capturado pero le he hecho un 13 de crítico cuando le haces un 13 de crítico a la gente usualmente no se la puede capturar hay que dejarlos con poca vida y a esa gente tener poca vida es difícil vale ruso vámonos de fiesta luego te podrás vengar otro día hoy toca curarte porque no me gustaría que un disparo fortuito de esos te la lie y la apoyo vamos a venir para acá el siguiente turno ya nos encargamos de curarle si solo quedan dos mutones no es nada con el reloj que no me haya enfrentado antes vamos a tomárnoslo con calma que vengan ellos por ahora esta puerta parece bastante acogedora mierda saben disparos desde lejos bueno relativamente eso si ese coche te puedes despedir de él ya lo sé ya lo sé vi recarga vamos a curar a la gente aunque no va a suponer ninguna diferencia ya que van a tener que estar en el hospital al mismo tiempo puede que inviertan en lo de que la gente esté menos tiempo en el hospital pero con el ritmo que llevo de dejarme los dineros no sé yo demasiada distancia para hacer lo de correr y disparar esto ya ha explotado que yo sepa parece bastante explotado ¿no? vamos a recuperar nuestras posiciones aquí era un buen sitio se estaba calentito hasta que explotó el motor y tú vamos a disparar porque si esta puede que suba de nivel este turno no me jugaría nada sobre todo después de haberse cargado al puñetero berserker 13 de crítico por dios cosa más exagerada y tú ya puedes volver mira quieres volver arriba vuelve arriba a ver si va a ser la mejor idea del mundo vuelve arriba al siguiente turno por ahora quédate ahí abajo cobertura completa oh no una alienígena ahora ya es cuestión de le ha dado le ha dado se ha visto totalmente la animación de cuando alguien le da pero pone fallado no me voy a quejar pero como la música recarga mujer hasta se lo ha currado a la otra tengo que aprenderme su nombre un día de estos ahora la cuestión es cómo quiero matar a ese alienígena estoy pensando distintas variables cuánta vida le quito con un misil normalito disparado a través de la pared seis de vida perfecto quiero capturarlo yo creo que sí voy a dejar por aquí a la gente cerca en guardia por si ocurre cosas que no sean deseables y voy a hacer que él venga hacia mí voy a no matarlo voy a ver si él viene porque está demasiado lejos para poderlo capturar ven 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 no a la tía que dejé en guardia no me había fijado que ahí no había le ha dado pero fallado me han hecho lo mismo que le hice yo a ellos sin querer bueno no pasa nada ahora estás en una posición muy buena para dispararle a mi ruso pero en el siguiente turno me lo ha censurado el pilar pero jugaría que también le ha dado sin darle vamos a capturar tú capturarte ya antes pues que se lleve no quieta nena que se lleve la experiencia del otro si es posible sí me parece estupendo buenos días 95% creo que sí que se han mejorado los lanzarcos que cabrón ha hecho la coña de uno con 21 gigawatios hay que ser desgraciado me empieza a caer bien Jerónimo fíjate tú no sé qué tiene ah sí tiene la voz de Ross Geller no en en Friends casi seguro no me he pegado mucho con que sea alemán pero oye el alemán empieza a caer bien Lauren bloqueó Thompson ha subido evidentemente porque está muy cheta ya te otra comandante todo el mundo está tengo ya creo que cuatro comandantes en fila india para ver quién se vuelve coronel primero sin contar a B que ya lo es la gente empieza a molar perfil bajo dios sí coberturas parciales como completas bendición del cielo vaya el ruso y el yankee no van a ser los contendientes en la siguiente misión parece ser si es de las que vienen dentro de poco tiempo a volverse coronel junto con B interesante así la esta tía va a subir tiene 17 muertes ya en la otra 18 están ahí las dos no va por muertes va por experiencia ganada por capturar matar etcétera etcétera en las misiones pero con lo que hacen en las misiones de término medio tienen posibilidades de subir vale bien me parece estupendillo vamos a una cosa antes de terminar este vídeo que iba a hacer antes de terminar este vídeo estupendo está diciendo bueno tengo que hacer una cosa más que tenía que hacer que iba a hacer que iba yo que iba a hacer iba a hacer algo no mirar cuánto falta para hacer las cosas 6 días para el laboratorio si interesante no no eso es todo no sé que quería mirar si quería mirar algo de verdad no sería nada nos vemos en el próximo vídeo donde a lo mejor me acuerde o tal vez no hasta luego no 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 no